Antorcha TV Periodismo Crítico Con la participación de seis instituciones educativas de las colonias Margarita Morambélis, Aquiles Córdoba Morán y el CECITEP 31 Plantel Coetzala, el Movimiento Antorchista realizó el concurso de arreglos patrios conmemorando el 208 aniversario del inicio de la lucha por la independencia de México. Haciendo uso de la creatividad, adornaron las aulas escolares con arreglos alusivos a las fiestas patrias, reconociendo a los héroes que dieron independencia al pueblo mexicano. Y yo, Agustín de Tupide, que siempre busqué estar en el equipo ganador. Don Juan tuvo que hacer muchos procesos, entre todos ellos. Seguir más los esfuerzos, pues el país corrompe un peligro, no le parece ser libre. Menores mexicanos, mexicanos, vivan la libertad, vivan la libertad, vivan la independencia, vivan. Al respecto, Reina Fernández Sánchez, responsable del trabajo estudiantil del Movimiento Antorchista en Córdoba, señaló que la colaboración entre la comunidad estudiantil, maestros, padres de familia y personal administrativo de las escuelas que participaron, se dejó ver en el trabajo que mostraron en cada una de las representaciones los acontecimientos más importantes que dieron origen en 1810 a la lucha de independencia. Y es precisamente lo que ustedes, en cada una de las reseñas, tocando un pasaje concreto de este momento histórico de la independencia de México, hacen alusión. Y entonces ahí vemos a un grupo de jóvenes que forman precisamente o conforman esa masa y que están unidos uno con otro para dar una lucha, que es lo que estuvo presente en la gran mayoría de las escenificaciones. Tras los recorridos por las aulas, los aspectos a calificar fueron creatividad, reseña histórica, escenificación, orden y limpieza. El jurado calificador acordó que los resultados se darán a conocer en el evento cultural que Antorcha realizará en la colonia antorchista. Con información de Rodolfo Díaz, informó para ATV, desde Veracruz, Itzel Miranda.